Quería probar la diferencia entre jugar en HiCraft y en UniversoCraft, así que me metí a unas partidas de UniversoCraft Y para colmo, me acuerdo que había leído en sus comentarios que en UniversoCraft había mucho hacker Yo no lo creía Hasta que un día simplemente me metí a UniversoCraft en la mañana Y pues sucedió lo inevitable A ver, mucha gente me pide que juegue en UniversoCraft en estas horas de la mañana Y yo no estoy acostumbrado Tire el hacha, no lo puedo creer Yo no estoy tan acostumbrado Y algo que me cuesta trabajo es porque pusieron kits normales Yo normalmente juego con kitsope para que la partida sea rápida Uy, aquí ya no hay nadie y hay vidrios Con este texture pack no puedo ver los vidrios y me quedo atascado, me quedo ahí bugeadío ¡Ey! Y ese puente, compañero, le decían el hackerino ¿Qué? No, si es hacker, hermano ¿Por qué usan hacks? Increíble la cantidad de hackers que te puedes encontrar en la mañana También es muy común que en cualquier otro servidor te encuentres en la mañana hackers Como que los hackers están en las mañanas en la noche Los niños se fueron a dormir y nadie usa hacks Lo que sí es que te encuentras puro tryhard en la noche, pero bueno A ver, la dificultad de esto es ir hacia la parte ¿Qué? ¿What? Les digo de los hackers O sea, dos partidas seguidas en las que me encuentro, hackers Pensé que me iba a salvar Por cierto, gente, este texture pack lo van a tener en la descripción Tremendo waterdrop que nos aventamos Sí, compañerito, quiero que se percate de que le van a llegar por la parte de atrás A ver, el texture pack es como que muy oscuro Me quedo enredado en la telaraña Este pack de texturas es... Este mapa, perdón, es increíble A ver, me pude haber robado la kill, pero no lo pude hacer ¡Nice! De todas maneras nos llevamos una kill, así que no me enojo Lo preocupante de la situación, chicos, es que llegué a la parte del centro Y ya hay personas, pensé que iba a ser de los primeros en llegar Uy, nos toparon la mera entrada Así que toca subir y llegar de rapiña Miren, aquí sí voy a poder hacer una rapiña Bueno, ni tanto, ¿eh? Lo mato, mato este No, no puedo... ¿Qué? Me quitó la kill No pude ni matar a ninguno de esos dos Así que digamos que desperdicié dos kills Y un compañero me llega por la parte de atrás Uy, creo que era el que estaba aquí en la parte del centro, ¿eh? No hace muy bien, pero creo que no hay nadie Ah, no, sí, ya lo vi Tengo muy mala armadura, pero aún así me las voy a jugar en contra suya Y igual va mal de armadura este joven, ¿eh? Así que intentaré pegarle, intentaré matarlo Matarlo, le gano, le gano No, no puedo creerlo ¡Se quedó un hit! ¿Qué? ¿What the...? ¿Qué? ¿En mantenimiento? ¿Me estás diciendo en serio, UniversoCraft? Que te vas a poner en mantenimiento ahorita Mira, mientras soluciones el tema de los hackers Pues, por mí mejor Terminé yéndome a HighCraft Porque obviamente iba a ser imposible entrar a Universo Quería hacer una breve comparación entre UniversoCraft y HighCraft Pero creo que no lo voy a poder hacer Porque pues cerraron ¿Qué? UniversoCraft, lo cerraron ¡Uy! Agarraron cosas rápido, rápido Antes de que me lleguen A ver, ya vamos algo bien armados Así que toca rushearla Compañero, le llega que si lo traiga Por cierto No sé si les platiqué Ah, bueno, sí les dije de que el Texture Pack Lo van a tener en la descripción Texture Pack tremendamente épico Porque es muy bonito Aparte el cielo está muy bonito Yo trato de combinar unos cielos Unos overlays que tengo por ahí con los cielos Que todavía no se los traigo Muchos de ustedes me piden que traiga los cielos Que son 100 cielitos por ahí por el canal Así que en cuanto pueda Grabaré ese video Son 100 overlays No son 100 texture packs como tal Así que pues espérenlos en el canal A ver, el compañero cubo tiene toda la vida Tiene toda la vida Así que le voy a atacar al compañero cubo También el otro está muy bajo de vida Le gano a este Pato al otro Lo saco volando Ahí está, jovenazo Es que las personas no se fijan Si alguien les llega o no Si alguien te llega y estás peleando Lo más recomendable es que termines huyendo Que hagas lo que tiene que hacer un buen jugador Y miren, este compañero Nunca había visto que hicieron un puente por ahí Uy, empuje hermoso, eh Terminé ganándole Pero empujaba letal Queda una persona Se llama Mazda Arex Seven WTF con esos nombres Bueno, yo mejor me callo Porque me termino llamando Gesillo Aquí la cuestión es que este hombre Estaba campeando La partida duró media hora Ustedes no lo ven Porque obviamente yo termino Haciendo el corte legendario Pero venga, este joven Venga, este joven Le tiro cañazo Doy espadazo, espadazo Lo termino tirando de esa manera Es increíble Me hice nueve kills ¿Cómo puede ser que me hice nueve kills En esta partida? Eso no quitará Que Gesillo deje de rushear Así que vamos a venir de este lado Vamos a venir de este lado Jovenazo Le hace falta un poquito de armadura Que Gesillo le va a dar Le quería dar mínimo una pechera Para que se pudiera poner algo Pero pues no De hecho ya tenía pechera Pero no se la había puesto No se colocó rápida la armadurita Compañero También lo voy a terminar matando Con Vito de la vida Y no, es que lo saco volando Miren, lo que me encanta de este cielo Es que en el fondo aparecen planetas Es increíble Por cierto Recuerden Los packs de texturas Los pueden tener Antes de que yo saque video Pero por mi Patreon Así que pues Gracias a los que me apoyan Por allá por Patreon Muchísimas gracias Se les agradece un montón Solamente quedan tres personas De las cuales este señor Es uno de ellos Termino matándolo Zeta Kevin Es mejor que se coman mil manzanas Porque si no van a terminar Matándolo o tirándolo Así que de nada sirve Que se pongan a comer mil manzanas Si de todas maneras No se defienden Y hablando de defenderse Es mejor que se defiendan Estos dos de acá Porque que si yo les va a llegar De Rapiñator Rapiñator Le mato Uy, le mato No, no me digas que va a campear No, usted no va a campear compañero Uy, el otro sí Lo mato Y el otro No, ya se puso a campear ¿Qué está haciendo usted joven? ¿Por qué está hasta allá arriba? No, Waterdrop Uy, no Bueno, medio me salió Dios mío Este hombre va a estar de pesado Con el arco No lo puedo creer Que ya se tire Que ya se tire El problema es que ahora Yo ya tengo un poco de daño Con la vida Miren, le puse lava Que leo tantito No, joven No me mate Tiene mucha Bueno, tiene buena armadura Así que me puede hacer bastante daño Pero no me va a ganar No, esta partida era mía joven Mapita de Tutti Frutti Mapa en el cual se puede rushear De esta manera Le mato joven Es que yo no sé si refileo muy rápido O por qué cuando voy hacia la parte Del compañero de al lado No tiene nada de armadura Y yo ya voy Fue la armadura Bueno, lo que me toca En los cofres Así que es algo bueno Que tengo que aprovechar Le pongo lava O no le pongo lava Joven Es que me va a llegar el otro Y si me empuja con la lava Ni modo, se la termine poniendo Y sirve que mato a uno Geleo y mato al otro Véngase para acá La lava me está consumiendo Uy, ay, buenísima En un segundo ya llevo tres kills Así que voy a ir hacia la parte del centro Por si alguien va también Hacia la parte del centro Y va a terminar enfrentándose La que si yo Que a ver, no lo creo Porque no veo a nadie Y de la nada ya queda una persona Que se llama Missy Voy a hacerme el noob Bueno, está ahí en la parte de atrás Voy a hacerme el noob Y voy a hacerme el que no lo veo Para que venga confiado Miren, de este lado Ya está haciendo puente Uy, bueno, como que quiera hacer puente No se atreve todavía Voy a darle la espalda Obviamente voy a poner F5 Sin que él se dé cuenta Voy a abrir el cofre Como manzana Ahí viene el joven Me tiró la de velocidad Y, compañero Le metemos al combo de subida Combo de subida Deme un hit Pégueme No me enojo Deme un solo hit Es que no me va a hacer nada No me va a hacer absolutamente nada Lo voy a matar Sin que me haya dado un solo golpe No puedo creer Se va a tirar Se murió Es que esto es increíble Siguiente partida Gente decía Y en HiCraft A ver, la cosa es que no me he encontrado Ningún hacker Puntazo a su favor de HiCraft No quiero hacer este video Como comparativo De hecho, me gustaría hacer Otro video comparativo De los dos servidores más grandes De habla hispana No premium Que pues es HiCraft Y UniversoCraft actualmente Y me gustaría demasiado Que pues el video Pues salga bien No, le mato Le tiro Me gustaría hacer ese video Como algo especial No quiero que salga Algo muy Eh, rutinario ¡Ey! Un team! Un team por acá Voy a hacer el mata-teams Que sí, el mata-teams Mato uno primero Mato al otro ¡Ey! ¿Dónde se fue al otro? Creo que el otro se fue a esconder Y se terminó cayendo Increíble Maté a los dos Esto es sorprendente A ver, hubiera sido épico Que los hackers de UniversoCraft Los haya matado Y así que sí Sería el mata-teams Y el mata-hackers Pero pues terminan tirándome los hackers Y a ver También es muy difícil matar a un hacker No es nada fácil Es complicado Porque pues pueden tener Kill Ahora, Imbot o algo así Uy, este joven pega hermoso Este joven pega precioso Voy a terminar geliando Porque sí me quitó bastante vida Y él tiene 23 corazones O sea, más de los 10 corazones de vida Tienen los de absorción ¡Ay, no! ¡Me gana! ¡Me gana! Pero De vuelta a UniversoCraft, gente Y espero que todo ande mejor Porque no lo puedo creer Ya pusieron el triple de vida Deja tú el triple de vida Pusieron, eh... Cofres OP Oye, este hombre ¿Qué? ¡No puede ser otro hacker! ¿Es en serio? ¡UniversoCraft! O sea, imagínense No puede ser que UniversoCraft Se diga que tiene buen anti-cheat Si tiene un hacker de este tipo Creo que me voy a terminar escondiendo Bloco por aquí A ver, voy a geliar como enfermo aquí Pero de todas maneras El compañero me termina dando hits Espero que se vaya Yo también le voy a jugar ahí Por las esquinillas Que se puede dar hit Le doy por las esquinillas Por las esquinillas Pues sí, medio le doy hits Pero él va a terminar matándome Así que lo que yo voy a hacer es Geliar como enfermo Y aparte me le tengo que enfrentar Que si yo no le tiene miedo a nada No le tiene... Es que ya tiene toda la vida Vean nada más la cantidad de vida Que tiene 56 medios corazones ¿Cómo le voy a ganar así? ¡UniversoCraft! ¡Haz algo! Por más que yo le doy una oportunidad A UniversoCraft Para que termine de gustarme Todo UniversoCraft Se pone en contra mía O en contra de que me termine de gustar A ver, obviamente Tiene sus cosas buenas No digo que del todo Tiene cosas malas Pero, ay Diosito UniversoCraft Creo que... Lo tiene difícil Para que termine de convencerme Ey, con esta clase de cofres En la parte del centro Te puedes chetar súper rápido Pues chetado, chetado Como el compañero este que es Creo que tiene skin de... ¿Estax? ¿Es Stax o no es Stax? Creo que sí, eh Estuvo a punto de caerse Con un bloquecito Está runeándola como campeón Pero que sí Yo runeo a mejor compañero Me iba a tirar una de veneno Pero no va a poder tirarme la de veneno Porque ya la tiró Y ya la malgastó Y yo voy a terminar combiándole ¡Le mato! Uy, buenísima Ahora necesito healing Como tantito Joven por acá Quería llegar de rapiñator Pero no importa que yo tenga Cinco corazones de vida Yo saco volándolo Y viene otro Creo que sí Pero voy a terminar agiliando más Porque tengo muy poca vida Aunque este compañero No va tan armado, eh Esperamos en esta partida Sinceramente no encontrarse Con ningún hacker Porque creo que La partida va para bien, gente Es un dreamcito No podemos decir que un dreamcito Es hacker Porque, uy Porque obviamente no Termino tirándolo Y ya solamente quedan Dos personas aparte de mí O sea, en total somos tres Y a ver chicos Me gustaría demasiado Que en los comentarios Me dijeran ¿Cuántos hackers Se encuentran ustedes En Universo? Crap, se tira ese hombre ¿Qué está haciendo? Ah no, creo que lo tiró alguien A ver, señor Eh, campeadini ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo paso de encontrarme A hackers A encontrarme a gente Que no sabe ¿Qué está jugando? ¿Qué es esto? Voy a terminar matándolo Ni modo de dejarle ganar A un compañero Que no tiene ni idea De cómo hacer un click Mapa de troncito Y me trae muchos recuerdos De CubeCraft Que a ver A mí nunca me gustó CubeCraft Pero pues Eso no quita Que me da recuerdos Me acuerdo muchísimo La época en donde Todos estaban como que Rushando Como que el Rush Se estaba poniendo Muy de moda Uy, gracias por esa velocidad Compañero Se le saca volando Uy, quitamos cofrecito Y ya nos llega otro Así que ojo con eso Ojo con el joven Uy, se cae Uy, tiene skin de Zeta Prat No lo puedo creer Lo mato buenísima Y ahora no paramos La intensidad Vámonos a ir Hacia la parte del centro Para no parar el rusheo Y para no parar La intensidad que se tenía En aquellos aires Donde el Skywars Estaba full rushear Aunque bueno, a ver Hoy en día se puede tener En cuenta que también Se puede rushear Pero la cosa es como que Distinta Como que antes era muy Sorprendente que se rusheara Ahora como que es muy normal Compañero, le mato Le saco volando No le saco volando Le voy a dar un hit Le mato No se muere Le mato, le mato Le asesino Buenísima Y ya solamente quedan Dos personas Voy a intentar matar al otro ¿Qué? Los fails que me cargo Son increíbles gente Así que esta partida Tiene que ser victoriosa Quiero rushear súper rápido Como me metí en Skywars Sin velocidad Me pongo velocidad Y aquí destrozo Mato a este joven Joven por favor Buenísima A ver, tengo la de sharpness Y mato a este otro Mato a este joven Que ni siquiera tenía armadura Ahora sí, vámonos Hacia la parte del centro Pongo waterdrop Iba a poner bloquecito Pero mejor no Mato, llego de rapiñeito Rapiñeito, 10 mil Mato a este Mato a esta otra No se ni siquiera hablar Uy, ya viene otro Ahí viene otro joven Tiene muy buena armadura Pero de todas maneras Yo puedo matarle Matarle con Vito O bueno, les di dos hits juntos Que si no me hubiera matado Me quedé con medio corazón A ver, de ese lado Quedan dos personas Yo tengo perlas de Ender Así que puedo usarlas En contra suya O a ver, no sé ni siquiera Si a dónde vayan a ir Creo que van a campear Si el compañero está campeando Yo le puedo tirar perla de Ender A este hombre Y asesinarlo Pero lo que necesito hacer Es matar al otro Tiro perla Y lo mato Buenísima No tienen ni idea Del tiempo que he estado esperando A este hombre a que baje Es campero Como en un mismo servidor Me puedo encontrar A gente campera A gente hackera A gente tryhard Y de todo un poco A ver, hago waterdrop Es que si no me salía ese waterdrop Me iba a cortar Absolutamente todas las extremidades De mi cuerpo Compañero Mejor venga usted Para cortarle la suya No, no ¿Qué?